La mayoría de los músicos que participaron le pusieron muchísimo amor. Ellos tocaron músicos que generalmente colaboran con Dread Mariah. Yo quería un disco 100% reggae. Tengo de invitar a Rocío Garzábal, también que para mí fue una sorpresa muy grande. Porque cuando yo escribo exactamente esa canción, a medida que yo la iba escribiendo, yo decía, esto tiene que ser un dueto, acá tiene que acompañarme una voz femenina. Entonces, básicamente iba armando toda una estructura como para que sea canto yo la A, escribir yo la A, otra voz. Pero lo fui armando más o menos de esa manera. Participa, y fue divino, porque yo estaba todavía en la búsqueda de una voz femenina. Y Matías Zapata, que es el productor del disco, es mi productor, digamos, en toda mi etapa solista, de cuatro discos, salvo Celebremos, que fue con Facu Monti. Y yo no sabía, y en un momento me dice, te quiero hacer escuchar algo, y me hace escuchar el tema, el track con Rocío. Y yo me quedo, digo, opa, qué lindo que es esto, ¿quién es? Rocío, Rochi, pero no le gusta que le digan Rochi, decirle a Rocío. Ok, ¿y quién era? Bueno, Rocío venía de Casi Ángeles, ahora se está laburando como cantante. Y yo dije, es muy linda la voz. Bueno, dejala, dejala, y vamos viendo, ¿no? Dejame que la vuelva a escuchar mañana, porque yo estaba, no me acuerdo dónde estaba, en qué país. Y me dice, no, yo ya la grabé. Entonces, bueno, le digo, pará, Matías, dejame que la vuelva a escuchar, y te doy el ok. No, la escuché una vez más, y dice, sí, va, que entre, porque me encantó. Y después participa Cucho de los DECA, por Generacional, y porque me parece que esa canción... Eso quería saber, que le aportó Cucho al tema, al disco, ¿no? Por supuesto.